Sigo esperando a Pearson. Es un ser imprevisible y su historial no es muy destacable. Si estuvieses aquí, sé que lo pondrías en su sitio. Espero que Susman y Aielo resistan hasta que nos reunamos con ellos. Si me permite decírselo, señor, deberíamos dirigirnos al punto de reunión. Aún no. Pearson vendrá. Señor. Es verdad. Que por culpa de Pearson. Perdóname, bienvenido. Saludades a todos. Gracias por Dios. ¡Arriba! ¡Nos vamos! Venga, vamos, vamos. Tal vez Pearson siga en la base de la colina. Es demasiado tarde para eso. Seguid avanzando, joder. Estás pendejo. Carnal, saludos. Estás pendejo. Carnal, estudia y no vas a terminar haciendo mamadas en internet. Sí, estoy bien. ¿Y el resto? Y gordo y feo, cuidado a la verga. Les suplicamos refuerzos. Saludos, hermanito Dios mío. Vendremos a por vosotros. ¡Deprisa, nos necesitan! ¡Antenada de energía! ¡Al lado, mierda! ¡Oh, pere, pere, pere! ¡Tómame! ¡No hay otro camino! ¡Hay que ascender por la colina! ¡Agachad la cabeza y avanzad! ¡Rápido! ¡Están intentando! ¡Están intentando! ¡Están intentando! ¡Ametralladoras a las 12! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos! Daniel, se eliminaron de una en una. Espérame, carnal. Si te lo puedo manejar la eliminación, pero poco a poquito para mí. Granada de humo al canto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ametralladora destruida! ¡Quedan dos artilleros! ¡Otro artillero eliminando! ¡Manténganse alerta! ¡Tense prisa! ¡Ya está! ¡Ametralladoras eliminadas! ¡Vamos! ¡Hay que reunirse con Pearson! ¡A las ametralladoras! ¡Vamos! Granadas y humo para cuando te hagan falta. Échame un poco. ¡Me vendría bien alguna más! ¡Daniel, venga! ¡Seguid presionando! ¡Lo he conseguido, Daniel! ¡Señor, la munición! ¡Me alegro de verte, compañero! ¡Pisos! ¡Qué demonios estamos pensando! ¡La misión sigue! ¡Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese fortín! ¡Esto no ha terminado! ¡Daniels, escolta a Parker para colocar una carga en el búnker! ¡Sí, sargento! ¡Daniels, avísame cuando estés listo! ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Eliminad esa ametralladora! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de búnker neutralizado! ¡Espero tu señal! ¡Vamos, vamos! ¡Voy! ¡Movimiento adelante! ¡Vamos! ¡Ametralladora neutralizada! ¡Voy! ¡Muévete, ahora! ¡Voy! ¡Marchando una granada de humo! ¡Eliminad esa ametralladora! ¡La ametralladora no puede disparar! ¡Llega y encantó frente a las trincheras! ¡Ándale, pendejo! ¡Muévete a la verga, venga! ¡Cubridme! ¡Fuego de cobertura neutralizado! ¡Dame la señal para que me muevas! ¡Muévete, pendejo! ¡Muévete, pendejo! ¡Verga! ¡Señora, su hijo está viendo porno! ¡Ojela! ¡Vale, cubridme! ¡Voy a por la carga! ¡Ladrido! ¡Vaya la carga! ¡Muchas gracias! ¡Pint! ¡Ya se gemir a todos en este momento! ¡Muchas gracias, papu! ¡Un besote! ¡Muchas gracias, pinch! ¡Que human, güey! ¡Me estás mamando, güey! ¡Voy a intentarlo! ¡Necesito un juego de cobertura! Muchísimas gracias, mira, este fuego de cobertura es para ti, mi rey Carga colocada, ¡atrás! ¡Bunker despejado! ¡Vamos! ¡Cuántas bajas! Hemos cumplido la misión ¿Cuántas? Las instrucciones eran tomar la colina Debería habernos esperado No había tiempo ¿Y los nuestros? ¡Teníamos órdenes! ¡Al infierno con las malditas órdenes! ¿Cree que quería esto? Somos engranajes de una máquina, Joseph Si vamos cada uno por nuestro lado, todo se desmorona ¿Cuándo se le olvidó? ¡Son hombres! ¡Los nuestros! ¿Cuándo lo olvidó? ¡Los 150 siguen disparando a nuestra posición! ¿Y dónde es caldo de pollo? ¿Caldo de pollo? ¿Ya no eres un comín? ¡Qué triste, güey! Daniels, la artillería está delante ¡Apre esa puerta! ¡Enemigos abatidos! ¡Daniel! ¡Levanta una pernita contra ese cañón! ¡Ese cuban te estás mamando! ¡Todo se ha cubierto! Verga, pues deja de moverme, güey. Me está aportando. ¡Bunker justo delante! ¡Soy más cañones delante! ¡Seguid adelante! ¡Granadas y humo por aquí! Güey, neta aguantó todo el puto cargador casi, güey. Monta el granadas y humo. Échamelo, pues. ¡Tíramelas! ¡Daniel! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Son 150! ¡Hay cartón por todas partes! ¡Tenemos que limpiar la zona antes de ir a por los 150! ¡Tenemos que limpiar la zona antes de ir a por los 150! ¡A tomar por culo! ¡Tenemos los últimos cañones! ¡Daniels! ¡Munición! ¡Ah, sí papi! ¡Munición necesito porque si no, GG! ¡Carga colocada! ¡Tenemos que destruirlo! ¡Aún tenemos algo de termita! ¡No es suficiente! ¡Tendrá que serlo! ¡Person y yo atraeremos sus disparos! ¡Daniels! ¡Tú colgarás la termita por detrás! ¡Vamos! ¡Señor! ¡La munición! ¡Carna al muerte! ¡Aquí es la verga, güey! ¡Aaah! ¡Ayuden, putos compañeros! ¡Caras de reata! ¡Puta madre! ¡Untersig! ¡ can 2017! ¡Fuera oscrito y throwing! ¡Untersig! ¡Untersig! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Aaah! ¡Oh! ¡yes, crinda! ¡Bien es que ahora pasando las veces la proceden! ¡LA VERGA! Vamos bien, ¿no? ¡Ah! ¡Que la verga! ¡Si ya no había nadie! Llevo 10 putos minutos afuera, güey ¡Que puta madre, güey! Verga, dentro de todo, güey, a la verga ¡Wey, muévete, pendejo! ¡No! ¡Va pa' atrás! ¡Mamado, hombre! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡Chingalos! ¡Está bien! ¡Ya te tengo, hijo! ¡Peniente! ¡Ah, a mí! ¡Ah! 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 ¡Cáise! ¡Ah! ¡Arner! ¡A tomar por culo! ¡Ah! 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 ¡No lo conseguiremos! Vamos malando todo, eh ¡Venga, venga, venga! ¡Está poniendo muy cabrón ese tipo de pedo! ¡Periente! ¡Saque a nuestros chicos de aquí! ¡No, aún podemos conseguirlo! ¡Tiene que hacerlo! ¡Retírese! ¡No! ¡No le vamos a dejar aquí! ¡Si me levantan, los contendré! ¡Tiene que irse! ¡Ahora! ¡Ha sido un honor! ¡No hay sacrificio grande! ¡Vamos! ¡Retirado! ¡Targento! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, pre-carnal! ¡Ya vale suerte! ¡Bien rápido, se lo chillaron! ¡Venga, vean esa agua, papá! La luz de mi casa Señor, esto debería ser suyo Pues te equivocas Ahora, estamos en un mundo distinto, Daniels Mi mundo Y puedes apostar lo que quieras A que no eludiré mis responsabilidades De ninguna manera Te voy a nombrar mi segundo Y me apoyarás al 200% Y te asegurarás de que todos esos hombres Hagan lo mismo Si no lo haces Vas a incumplir con tu deber Ahora, fuera de mi vista Turner nos cubrió la retirada Y murió en el proceso No es algo fácil de escribir Ni de sobrellear Teowa Razón Tigo Tigo